Más adelante vamos a seguir escuchando lo que ocurre en Lara. Ahora nos vamos al Palacio de Miraflores en vivo y directo. Buenos días a toda Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. Periodistas de los medios internacionales. De comunicación, los medios nacionales, vicepresidenta de gobierno, primera combatiente, vicepresidentes, compañeros del Estado Mayor Conjunto. Bueno, hoy tenemos ya finalizando el año esta comparecencia. Rueda de prensa internacional para develar algunos planes ante nuestro pueblo, ante la comunidad pública internacional. Y contestar algunas preguntas en el debate permanente en que estamos desde Venezuela. Recientemente hemos culminado de manera brillante y exitosa las elecciones para los líderes locales de las instituciones públicas del país. Los consejos comunales. Una elección impecable desde el punto de vista logístico, tecnológico, de seguridad. Es la elección número 25, que en línea se ha hecho. Es la tercera elección en este tipo de consejos municipales, separada. Desde la primera elección, en el año 2000, diciembre del 2000, siempre me pareció que era oportuno, a pesar de que mucha gente opina que no, alguna gente opina que no. Me parecía muy oportuno que los líderes locales, municipales, en una democracia verdadera, se elijan en elecciones únicas, exclusivas para esos poderes. No que se eligieran bajo la mampara de la presidencia de la República o de otras elecciones de gobernadores y alcaldes, sino que los líderes locales de los movimientos sociales, partidos políticos del pueblo, fueran a buscar su voto directamente. Y me parece que ha sido la tercera oportunidad, la mejor de todas. El más alto nivel de participación en elecciones de este tipo, cada elección tiene sus características. Hemos roto récord de participación en elecciones de este tipo. La elección del 2000, una participación del 23%, la recuerdo perfectamente porque fue la elección donde hicimos el referéndum sindical. Y a pesar de la polarización del referéndum sindical para entonces, votó el 23%. Pero lo importante es que se eligieron consejos municipales que arrancaban con el nuevo concepto constitucional, era el año 2000. Todavía estamos jóvenes, pero el 2000 ya han pasado, ¿cuántos? 18 años. La segunda elección de este tipo se hizo en el 2005, y participó el 25%. Y en esta oportunidad participó alrededor del 28%. Ha habido un resultado muy positivo. Hemos obtenido casi el 90% de los cargos. Y las fuerzas del gran pueblo patriótico sumadas han obtenido el 75% de los votos. Esto no se puede desdeñar o dejar de a un lado. Es lo que yo digo siempre, señores periodistas, señoras periodistas. Nosotros somos de verdad. Existimos. Yo no soy un fantasma. No soy. No soy un fantasma, ni soy... ¿Cómo se llama la serie esta donde aparecen los muertos vivos? Ni fantasma ni zombi somos. Somos de verdad y estamos bien vivos. Y sonamos como esta madera. El movimiento bolivariano, revolucionario, fundado por el comandante Hugo Chávez, está vivo, de pie, pujante, fuerte, organizado, con una gran capacidad de movilización. No hicimos una campaña grandilocuente, no la hicimos. Ustedes lo saben. Casi que ni pusimos cuñas en la radio y televisión. Yo no me involucré, ni se involucró a fondo toda la fuerza política que tenemos de la revolución. Sino dejamos la capacidad de campaña y de movilización en el líder local. En la lideresa local, en los anónimos, en los que ustedes no conocen, pero que están todos los días allí, entre calles, callejones, veredas, canchas, hablando, trabajando, resolviendo, padeciendo, sufriendo, sonriendo, viviendo con el pueblo. Ahí dejamos el nivel. Y bueno, hay un buen resultado. De una democracia que hace su elección número 25. Yo la comparaba con la de Estados Unidos. Más o menos 10 elecciones. Es un medidor, pues. Hay cosas para medir. Por ejemplo, en Estados Unidos al presidente no lo elige el pueblo. Directamente. En Venezuela sí. Son cosas para medir, solamente. En Venezuela en 20 años nos han acusado de querer imponer una autocracia, una dictadura. Al comandante Chávez le dijeron que era un dictador. ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron? Lo repitieron mil veces. A mí me dicen lo mismo. Todos los días. El dictador Maduro lo dicen. Los enemigos de Chávez lo dicen. Los enemigos de Venezuela. Los enemigos de la revolución bolivariana lo dicen. Lo repiten como loros y como loras. Maduro dictador. Y yo siempre digo, como lo dije en la ONU, canciller, cuando fui en septiembre. ¿Cómo puede ser dictador un hombre como yo que viene de las bases populares? Los dictadores surgen de la embajada gringa en los países. Los cocinan en la embajada gringa. Y surgen de las élites. Civiles o militares. Las élites. Las élites. Chic. ¿Cómo puede ser dictador alguien que se ha educado en la lucha de la democracia estudiantil? Y fue presidente del centro de estudiantes, delegado de curso, varias veces. Que me forjé en la lucha de la democracia de los barrios. Las asambleas vecinales. Los cine club. Los club deportivos. Siempre en la democracia. Que me forjé en la lucha de la democracia sindical. El delegado de base de mis compañeros de Metrobús en Plaza Venezuela. Ahí todavía están mis compañeros trabajando. Yo era delegado de base ahí. Apenas llegué. En el año 91, a los dos meses, me eligieron delegado sindical. Saqué algo así como el 60% de los votos de mis compañeros de ahí. Y luego fui directivo del sindicato. Y luego fundé un sindicato que lo hice mayoritario junto a otros compañeros. Y luego reunificamos en un solo sindicato otra vez. Y luego, junto a nuestro querido comandante Chávez, entramos en las luchas que nos llevaron a la constituyente. Electo constituyente por Caracas. Tercero más votado. Nadie me impuso. No me impuso la embajada gringa en una lista. Luego me eligieron diputado en la Asamblea Nacional. En lo cual llegué a ser presidente en una temporada. 2005-2006. Luego el comandante Chávez me llamó a gobierno. Un gobierno democrático. El año que me llamó a ser canciller. Me designó canciller. 2006 fue el año que triunfamos con mayor cantidad de votos. 63%. 63%. Y fui canciller de un gobierno democrático. No solo democráticamente electo, sino democrático en todo su sentido. Y luego, el comandante Chávez hace exactamente 6 años, por estos días. Yo estos días, Silvia sabe, los recuerdo con mucha nostalgia y tristeza. Porque en estos días se conmemora, se cumple, en 6 años exactos de la operación del comandante Chávez. Un día como hoy. Y ustedes saben todo lo que sufrimos, todo lo que padecimos. Y esos dolores están vivos todavía. En quienes nos consideramos sus hijos en esta vida. Me dio una orden. ¿Por qué Chávez decidió que fuera yo? ¿Ustedes no se han preguntado? Digo yo, es una buena pregunta hacerle. Al pueblo, para que el pueblo la responda. El pueblo la sabe responder. El pueblo no titubea con esas preguntas. Me designó. Y aquí estoy. Fui electo una vez. Reelecto ahora el 20 de mayo. Todo lo que soy, se lo debo a la lucha. Al esfuerzo. Y al voto popular. Todo lo que somos, se lo debemos a un esfuerzo. Yo no le debo nada a la embajada gringa. Nada. Ni le debo jamás al imperio gringo. Nada. Ni a los multimillonarios, ni a los oligarcas. No le debo nada. Afortunadamente no le debemos nada. Somos libres. Yo soy libre e independiente. Soy un presidente libre e independiente. Así pueden titular la rueda de prensa. Maduro se declara un presidente libre e independiente. Así somos, así soy. Y lo digo porque no es poca cosa 25 elecciones. En el periodo que me ha tocado estar al mando, se han hecho nueve elecciones. Se las voy a dibujar con mis dedos. Nueve. Naguara. O sea, se han hecho tantos como en Estados Unidos durante 20 años. Y yo soy un dictador. Nueve elecciones. Hemos ganado ocho y perdimos una. Está bien. Nos dolió esa derrota. Pero nos dolió por lo que le duele ahora a todos ustedes, compatriotas que me escuchan. Nos dolió porque la Asamblea Nacional en manos de la burguesía, de la oligarquía, ha sido destruida, anulada, lanzada a la basura. Primera, la Asamblea Nacional era la institución, una de las instituciones de mayor prestigio que había Venezuela hasta el 2015. Medida en todas las encuestas nacionales e internacionales. Segundo, tercera institución de mayor prestigio. La gente sabía que podía ir a la Asamblea Nacional y tenía respuesta. La gente confiaba en las leyes que se legislaban en la Asamblea Nacional. Hasta que llegó la oligarquía, nos ganó las elecciones, reconocimos su triunfo, fui a la Asamblea Nacional, le reconocí el poder y le dije vamos a convivir y ellos hicieron todo lo contrario. Se metieron con nosotros y el que se mete con nosotros se seca y la Asamblea Nacional se secó. Seca, se quita. Eso no sirve para nada. No hay ni para reciclar, pues. Porque uno la basura la puede reciclar, la Asamblea Nacional no la puede ni reciclar. La destruyeron, no fue culpa de nosotros. La destruyeron. La Asamblea Nacional no tiene ni la credibilidad de los votantes de la oposición, ustedes lo saben. Tiene 80% de repudio público. No tiene la credibilidad. Al contrario, los votantes de la oposición le reclaman su incapacidad, etcétera, etcétera. Nueve elecciones. Pero además, si quieren otro número récord, en 16 meses, o sea, apenas en año y medio, hemos hecho cinco elecciones vitales para el país, para la renovación pública de la democracia. El 30 de julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, magno poder, que está en pleno funcionamiento y le trajo paz al país, estabilidad al país, fortaleza al país. La gran vacuna del país contra la conspiración y la violencia a la Asamblea Constituyente. Es la gran vacuna. 15 de octubre de 2017, elección de los 23 gobernadores. 10 de diciembre, exactamente casi hace un año, elección de las alcaldías. 335 alcaldías del país. 20 de mayo, elección presidencial. Boicoteada y saboteada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus gobiernos satélites en el continente. Satélites, pónganlo claro en la redacción de las notas. Satélites. No hacen nada que no venga del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Colombia, presidente Duque, no va ni para el baño si no tiene la autorización del embajador Wittaker en Bogotá. En Bogotá manda Wittaker, el embajador de Estados Unidos. No manda Duque. Ustedes lo saben. 20 de mayo, a pesar de que intentaron, mira. Ustedes no saben todo lo que intentaron. New York Times y el Washington Post publicaron en septiembre parte de las intentonas de ellos para evitar las elecciones el 20 de mayo. Como trataron de evitar las elecciones de la constituyente. Y yo lo dije y así se hizo. Hay fortaleza institucional, moral, constitucional, política, militar, popular. Llueva, truene o relampaguee, en Venezuela va a haber elecciones. Lo dije con la constituyente y hubo elecciones constituyentes. Y nos dijeron, si hay elecciones constituyentes, los van a invadir, los van a acabar, los van a destruir, los van a... Y aquí estábamos, vivitos y coleando, como dicen. Vivos y triunfadores. Y lo mismo, dijeron para el 20 de mayo. Y hubo elecciones el 20 de mayo. Desafortunadamente el candidato de la oposición se hizo un jara, quiri electoral a las 11 de la mañana. Hubiera salido mejor en las elecciones él. Y se cumplió constitucionalmente lo que está mandado. Solo el pueblo elige en Venezuela. Solo el pueblo elige todos los cargos, incluyendo el presidente de la república. Y ahora, el 9 de diciembre, el pueblo culminó este ciclo virtuoso de 5 elecciones en 16 meses, con las elecciones de los dirigentes. Yo les deseo toda la suerte desde aquí. En los próximos días voy a tener una reunión con todos los concejales y concejalas para hablar del poder local. Para entregarles recursos a los concejales y concejalas y tengan con qué gestionar. Para darle un conjunto de orientaciones. Para unir estos miles de concejales y concejalas que el pueblo elegido del movimiento revolucionario, del PSUV, del gran pueblo patriótico, unirlos al gobierno nacional y que ellos sean nuestros oídos, nuestra voz, nuestras manos en las comunidades. Esto es muy importante porque, fíjense ustedes, en esta comparecencia que quiero también resaltarlo, hay una negación permanente de que en Venezuela hay una democracia. Ustedes ven las declaraciones del gobierno de Estados Unidos y sus satélites. En Venezuela hay que restituir la democracia. Maduro es un dictador. ¿Por qué nos llaman dictador? Para justificar cualquier acción contra Venezuela. Es una operación simple. Al lado de esto hay una campaña de desinformación que no tiene parangón con ningún país del mundo. Nosotros tenemos estadísticas. Llevamos estadísticas permanentes. Yo las tengo aquí. Estadísticas permanentes. De la campaña que hay. Traje nada más las estadísticas de la campaña que hay en los medios de comunicación estadounidenses. En 90 medios de comunicación estadounidenses. Solamente desde el primero de enero de este año al 8 de diciembre se han publicado, han circulado y han editado más de 4.142. ¿Cuál es la cámara? Aquí hay una cámara torcida. Entonces déjame sacarlo por aquí. 4.142, más de 4.142 noticias negativas. El 90% de todas las noticias sobre Venezuela. Es una campaña incesante, infame, permanente, para negar la democracia y para crear las condiciones para justificar cualquier acción, cualquier acción promovida desde el poder del gobierno de los Estados Unidos contra las instituciones legítimas y la paz del pueblo venezolano. Cualquier acción, como el 4 de agosto que intentaron matarme con la protección de la chinita y de nuestro Dios sagrado, salvamos todos nuestra vida para seguir en batalla. No titubeamos ni un segundo. Vacilar es perderse, dijo el libertador. Titubear es perderse. No había terminado de explotar el dron y ya estábamos combatiendo. Con más decisión aún. No tengo dudas hoy aquí que el dron que lanzaron para matarme lo prepararon en Colombia bajo la supervisión del expresidente Santos pero con la orden directa de la Casa Blanca. no tengo dudas en este momento de que la Casa Blanca a uno de los más altos niveles estaba en cuenta, informado y autorizó el dron contra Nicolás Maduro y nosotros. No tengo dudas en este momento. Y que el mismo personaje que autorizó el uso del dron y el asesinato del presidente Nicolás Maduro protege a los autores intelectuales y planificadores del atentado que viven protegidos por el gobierno de Estados Unidos en la Florida. Yo he dado el nombre he mostrado sus caras en varias oportunidades nuestro gobierno le ha exigido al gobierno de Estados Unidos a través de su embajada aquí en Venezuela que responda que nos los entregue y la respuesta ha sido mira silencio silencio cómplice silencio cómplice silencio cómplice ni hablemos del gobierno de Colombia el pasado y el presente cómplice cómplice de toda la conspiración para que ustedes vean la secuencia esconder la verdad primera línea esconder la verdad no mostrar la democracia venezolana no mostrarla en ninguno de sus aspectos taparla en segundo lugar acusar todos los días al gobierno de Venezuela manipular mentir y decir dictadura 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 desinformar desinformar todos los días en los medios de prensa en los medios de comunicación para llegar a un punto un punto la conspiración y el complot permanente nosotros tenemos buenas fuentes de información el otro día un periodista de New York me preguntaba hace como un mes yo le contesté y no publicaron mi respuesta ese es un problema que no nos publican si yo digo algo importante no hay objetividad periodística para decir bueno Maduro dijo esto yo puede ser que no esté de acuerdo como periodista o como editor pero hay que publicarlo la ética del periodismo él me preguntó usted sabía presidente Maduro no los periodistas que escribió la investigación que develó las pruebas de que la Casa Blanca estaba comprometida en las intentonas de golpe de Estado de marzo y abril de este año en Venezuela ustedes la leyeron seguramente me preguntó usted presidente Maduro sabía de estas intentonas y le dije sabía y lo denuncié lo que pasa es que ustedes no me publican yo lo sabía y lo dije en marzo en abril en la campaña electoral en mayo me cansé de decirle en todos mis discursos dos, tres actos por día hacíamos y en todos los decía ¿quién elige presidente de la república en Venezuela? ¿la embajada gringa o el pueblo? y el pueblo respondía el pueblo ¿quién lo elige? ¿un grupo de complotados traidores golpistas o el pueblo? ¿quién elige? lo dije de mil formas lo dije y denuncié con detalle y nuestro ministro Jorge Rodríguez también en sus ruedas de prensa hoy vengo otra vez a denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera un golpe de estado asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio lo estoy diciendo para que se sepa para develar sus planes son muchos planes a John Bolton lo llaman en los pasillos de la Casa Blanca vicepresidenta canciller ustedes saben que es así en los corrillos de prensa de Nueva York perdón de Washington y de Nueva York también y en los corrillos de la Casa Blanca se le dice vicepresident a John Bolton porque él dice que él puede decidir por su cuenta todo lo que haya que decidir y en el caso de Venezuela dice que él va a derrocar al gobierno de Venezuela y mantiene contactos y comunicación con sectores de la ultraderecha golpista venezolana ha convertido a Colombia en la base de operaciones de estos planes enloquecidos llenos de odio que vamos a derrotar tengan la seguridad que los vamos a derrotar y acaba de ir a Brasil la semana antepasada de Brasil nos llega buena información le agradezco a nuestros amigos del Brasil porque el pueblo de Brasil y las fuerzas militares de Brasil quieren paz y cooperación con Venezuela nadie en Brasil quiere que el gobierno entrante de Jair Bolsonaro se meta en una aventura militar contra el pueblo de Venezuela nadie en Brasil y nos ha llegado buena información compañeros militares de Brasil muy buena Bultun desesperado John Bultun asignándole él misiones para provocaciones militares en el sur de Venezuela en la frontera con Brasil y en el gobierno entrante uno es más loco que otro uno es más loco que otro hay un vicepresidente designado ¿no? ahí eligen la fórmula la fórmula presidente vicepresidente la eligen en fórmula conjunta el vicepresidente no sé si tenemos esos videos el vicepresidente es un general se llama Hamilton Mourau y Hamilton un Mourau declara todos los días como presidente paralelo en Brasil todos los días fija política internacional todos los días fija la pauta de lo que va a ser la política de ese gobierno casi ni se le escucha la palabra la voz a Jair Bolsonaro presidente electo es el vicepresidente que todos los días dice que va a invadir a Venezuela que Brasil va a utilizar sus fuerzas militares declaró que está la agencia ANSA general prevé golpe de estado en Venezuela general Hamilton Mourau ahí aparece al lado de Bolsonaro es el que tiene cara de loco que está ahí al lado cara de loco un loco declarar lo que le ha declarado es cosas de loco decir que una fuerza militar brasileña va a ingresar a Venezuela es de loco que creen ustedes que esta tierra no tiene quien le duela no tiene quien la defienda cree la ultraderecha del mundo que Venezuela no tiene quien la defienda no tiene pueblo y no tiene fuerza armada que no se equivoquen nunca le pido a Dios paz y que no se equivoquen nunca porque le vamos a dar una lección que no la van a olvidar en mil años le vamos a dar una lección de dignidad y de fuerza también a los locos de la ultraderecha sea de Brasil de Colombia o de donde sea ustedes pueden entender la indignación que puede sentir un venezolano una venezolana cuando su país es amenazado por un loco como el vicepresidente de Brasil me imagino que él va a venir al frente de las tropas ¿verdad? cobarde loco cobarde me imagino que ese loco cobarde va a venir al frente de las tropas ¿ah? no, no, no entre Brasil y Venezuela va a haber paz y cooperación más allá de lo que ustedes piensen paz y cooperación así va a ser con el pueblo de Brasil y con las fuerzas militares de Brasil también no se van a prestar como me dijo un alto oficial me mandó un mensaje un alto oficial brasilero no se van a prestar para los planes del imperio estadounidense contra la paz de Sudamérica no se van a prestar ahora ellos si mueven sus piezas John Bolton habla de un plan que ya está en desarrollo para asesinarme John Bolton lo digo con nombre y apellido es el jefe del plan Venezuela habla y prepara varios lugares donde se están entrenando fuerzas mercenarias y paramilitares junto a Colombia el gobierno de Colombia de Iván Duque que no quiere relaciones diplomáticas ni políticas ni de comunicación con el gobierno legítimo de Venezuela es cómplice del plan de John Bolton para traer violencia a nuestro país y así lo denuncia y nuestra fuerza armada nacional bolivariana tiene que estar cada vez más preparada para garantizar la estabilidad la integridad y la paz del país ante cualquier amenaza llámese como se llame y venga de donde venga máxima moral máxima cohesión en el municipio Tona del norte de Santander muy cerca de donde se preparó el atentado de el municipio de Chinácota apenas a 130 kilómetros del municipio de Chinácota a una hora y pico aquí mismo en el norte de Santander se está entrenando un grupo paramilitar denominado el G8 los gochos lo llaman el G8 los gochos en Chinácota cerca de Chinácota en el municipio Tona es parte del plan de John Bolton de fuerzas mercenarios se están entrenando 734 mercenarios entre colombianos y venezolanos para en cualquier momento hacer acciones llamadas de falsos positivos de falsa bandera para simular ataques y hacer ataques simular como que fueran ataques de fuerzas venezolanas uniformadas como soldado venezolano hacer ataques a unidades militares en la frontera e iniciar una escalada violenta que confunda la opinión pública y justifique cualquier otra acción de escalada militar contra Venezuela si el gobierno colombiano tuviera un poco de buena fe investigara y capturara ahora mismo en una hora si quisiera capturar a estos 734 mercenarios que se están entrenando en el municipio Tona del norte de Santander ahí tienen parte de la ubicación entre los planes que hemos podido detectar escuchar está el ataque a los comandos de zona 11 del Zulia zona 21 del Táchira zona 35 de Apure zona 63 de Amazonas serían uniformados con uniforme venezolano de la Guardia Nacional Bolivariana o del ejército para hacer búsqueda de reconocimiento de oficiales y ataque a unidades militares esto pudiéramos decir es la punta de la vanguardia de una escalada que ellos pretenden igualmente tenemos información del entrenamiento de un grupo también importante de fuerzas de comando directamente en territorio estadounidense en la base de la fuerza aérea Eaglin en los Estados Unidos en la base de la fuerza aérea Eaglin se están entrenando grupos de fuerzas especiales para una agresión quirúrgica contra bases aéreas y bases militares venezolanas sus objetivos es desembarcar tomar neutralizar la base aérea libertador de Palo Negro la base naval de Puerto Cabello y la base aérea de Barcelona Igualmente desde los Estados Unidos se ha aumentado el dinero de partida secreta dirigida al soborno y a la compra y al quiebre de oficiales venezolanos para que los utilicen en un pronunciamiento en un disturbio militar contra el gobierno legítimo y la democracia venezolana han aumentado la cifra de 40 millones de dólares a 120 millones de dólares y ese recurso si alguien lo investigara en Estados Unidos con seriedad encontraría las manos de John Bulton metido en ese recurso en operaciones que vienen de Estados Unidos financiadas dirigidas desde Colombia estamos buscando por aire tierra y mar tierra y mar se dice hasta debajo las piedras y lo vamos a conseguir a un coronel traidor mercenario al servicio de la oligarquía colombiana pagado con dólares sucios ensangrentados del imperio norteamericano ahí lo tienen en pantalla el coronel García Palomo más temprano que tarde lo tendremos bajo las rejas quien se encuentra llamando a diario desde Colombia desde Colombia ofreciendo gigantescas cantidades en dólares a oficiales cada oficial que llama oficial que reporta ya son varias decenas de oficiales que llaman personalmente o llaman a la familia en una operación para tratar de quebrar lo inquebrantable la unidad moral espiritual e institucional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana están jugando con candela ellos quisieran ver a Venezuela partirse en 20 pedazos como hicieron ellos en Irak en Libia como han hecho en Siria partir los países en 20 pedazos a Afganistán y luego dejarlo en las manos del caos del terrorismo de la violencia bastante conocimos nosotros Libia país unificado en paz próspero el más próspero del África y que es Libia hoy un país en ruina destruido ingobernable sin gobierno pues con bandas armadas terroristas así así quisieron ellos ver a Venezuela se lo digo al pueblo yo no quiero alarmar a nadie con esta rueda de prensa solamente quiero decir la verdad con la verdad seremos libres seremos libres nuestro Señor Jesucristo con la verdad seremos libres y siendo libres logramos nuestro objetivo de la paz la paz la paz igualmente este plan de John Bolton cuenta con otro centro de operaciones la base aérea de Tolemaida en el Melgar Colombia aquí a frente en la Amazonas ¿verdad? la base aérea de Tolemaida en Melgar más adentro de Colombia ahí está el acercamiento si quieres lo pones en pantalla completa para que nuestro pueblo lo vea el acercamiento satelital esta es una de las siete bases aéreas que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en territorio bolivariano de Colombia y en esa base aérea se están entrenando otro grupo de mercenarios que son adoctrinados dentro de un solo plan atacar a Venezuela atacar a Venezuela hay muchas otras cosas más que estamos procesando que estamos trabajando para neutralizar el gobierno de los Estados Unidos debe cesar en sus campañas y en sus planes contra la paz de Venezuela Venezuela lo único que aspira de este mundo son relaciones de respeto debe saber el mundo nosotros tomamos todas las medidas políticas institucionales policiales de inteligencia de contra inteligencia militares mes por mes semana a semana día por día medidas permanentes para contrarrestar estas campañas para neutralizar estos planes que a todas luces son planes digamos propios de otra época de la época de la guerra fría propios de otro siglo el siglo 20 el siglo 20 que vio cuántos golpes de estado en américa latina cuántas intervenciones cuántos magnicidios cuántas masacres vio el siglo 20 brasil argentina uruguay chile nicaragua panamá granada república dominicana bueno todo el mapa todo el mapa venezuela cuántos golpes de estado hubo aquí en el siglo 20 y en el siglo 21 derrotamos a uno aquel 11 y 12 13 de abril del año 2002 nos subestimaron creyeron que éramos de mentira que éramos de mentirita mire lo que ha pasado con el tiempo los problemas de los venezolanos son nuestros problemas y para bien o para mal los atendemos y los resolvemos nosotros los venezolanos y las venezolanas la vida de venezuela debe respetarse el modelo constitucional que venezuela cedió democráticamente hace 19 años rige nuestra vida siempre decimos para resolver los problemas de venezuela dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada con la constitución todo contra la constitución nada nada siempre lo decimos aquí está miren aquí está la carta magna la ley de leyes la fuerza moral la legalidad la fuerza espiritual la fuerza política institucional más grande que tiene venezuela aquí está dentro de ella todo y los problemas nuestros son nuestros problemas nuestros problemas económicos políticos sociales etcétera culturales militares policiales son nuestros problemas no se puede retrotraer el tiempo histórico al siglo 20 siglo 19 del colonialismo del neocolonialismo y pretender que venezuela se arrodille no nos arrodillamos no nos rendimos ni hoy ni nunca que lo sepa el imperio norteamericano y lo sepan en la casa blanca venezuela no se arrodilla venezuela no se rinde y venezuela va a seguir en paz en democracia con ustedes o sin ustedes con ustedes o sin ustedes y así lo digo y así lo digo somos hombres de diálogo yo soy un hombre de diálogo ¿cuántas veces he convocado al diálogo nacional internacional más de 300 veces fui a la ONU y al escuchar al presidente Donald Trump hablar de diálogo con Maduro yo dije presidente Donald Trump listo para un diálogo si usted quiere lo único el único requisito es el respeto el respeto de resto podemos hablar lo que usted quiera donde usted quiera y cuando usted quiera presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump si dice Trump o Trump Trump Donald Trump donde quiera cuando quiera como quiera con quien quiera presidente Donald Trump este presidente obrero que está aquí obrero que viene de las bases populares de las bases humildes demócrata en la profundidad de su ser está listo para conversar con usted de la paz de la vida de la cooperación del futuro y que cesen estos planes locos yo no creo en estos planes no creo que el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siga siendo o vaya a ser eternamente la conspiración el complot el enfrentamiento ahí tienen ustedes la embajada de Estados Unidos permanentemente pronunciándose como que ellos tuvieran fuera una institución más de Venezuela opinando de los asuntos internos que se creen dueños del mundo ustedes ven a las embajadas de otros países opinando en Estados Unidos los asuntos internos de Estados Unidos nuestra embajada opina de los asuntos internos de Estados Unidos y saca comunicados y pronunciamientos y consejos porque la embajada de Estados Unidos en Venezuela saca consejos el gobierno debe hacer esto el gobierno no debe hacer esto pero que te crees tu embajada yo le di orientaciones muy precisas al canciller cite al encargado de negocio le lee la cartilla por última vez si se pasa de la raya que se vaya entonces no vamos a aceptar en la Venezuela de la dignidad que nadie se inmiscuya en los asuntos que solo son de Venezuela a nuestra Venezuela la defendemos nosotros la que la amamos el que ame a Venezuela tiene que defenderla más allá de las diferencias que podamos tener entre los venezolanos diferencia siempre va a haber políticas ideológicas de cualquier signo hasta personales que viva la diversidad que viva la democracia digo yo en la libertad que viva la diversidad la democracia pero una cosa es como en la familia de uno pues si Silvia y yo tenemos un problema estamos peleando por X y viene tarde entonces a meterse o en la familia de cualquiera de ustedes que venga alguien ¿verdad? nadie acepta que se metan en sus problemas son problemas de uno a menos que uno pide un consejo a un amigo tengo tal problema ¿verdad? y entonces bueno conversé con el amigo por lo general nadie le para a los amigos en los consejos no tú debes hacer tal cosa comprarle unas flores nadie le para ¿verdad? pero que se metan en los asuntos internos de la vida de un país pero además no solo que se metan sino que preparen un complot financier complot lo digo a tiempo señores periodistas señoras periodistas lo vamos a neutralizar ojalá en otra rueda de prensa no tengan ustedes ninguno que hacerme la pregunta del periodista de New York Times ¿sabía usted que iban a hacer tal y tal cosa? ojalá no ocurra nada de esto general padrino señores generales y almirantes que he invitado especialmente a esta rueda de prensa ojalá nada de esto ocurra máximo liderazgo militar comandante del CEO máximo despliegue de nuestra fuerza dentro de nuestra doctrina defensiva dentro de nuestra doctrina de guerra de todo el pueblo máxima preparación para que nosotros hagamos triunfar lo que es nuestra victoria siempre es la paz nuestra victoria única es la paz la paz con respeto la paz con justicia la paz con igualdad la paz con convivencia la paz con democracia la paz con libertad así que bueno quería compartir en esta última rueda de prensa internacional de este año en esta última comparecencia con ustedes este conjunto de criterios estas informaciones estoy abierto a recibir todas las preguntas que ustedes quieran hacer y en la medida de mis posibilidades contestarlas bienvenido la primera pregunta la realiza desde Estados Unidos el colega Brian Becker por el medio de comunicación Answer Coalition Brian Becker the executive director of the Answer Coalition which stands for Act Now to Stop War and Racism I'm talking to you from Washington D.C. We know now and the media has widely reported that the Trump administration sought to find allies within the Venezuelan military to carry out an anti-democratic coup d'etat in Venezuela The United States as you know and as all Latin America knows has a long tradition of doing just that We know that the Trump administration has also said that all options are on the table when it comes to Venezuela suggesting perhaps military operations of an overt or covert character Do you believe that these reports are evidence of real military plotting by the Trump administration or a form of psychological warfare to go along with the economic warfare that the United States and its allies are waging against Venezuela with the idea of destabilizing the country or is it both? Muy buena pregunta de Brian Bicker de Estados Unidos Yo creo que ambas cosas Yo pensé mucho si hacer estas denuncias de tanta información de inteligencia que tenemos a nivel internacional Si lo hacía no lo hacía Eso es un una pregunta que uno se hace siempre porque siempre manejamos mucha información les puedo decir que la mayoría de las oportunidades no la no la sacamos al aire porque toda esta información que es cierta funciona en dos sentidos en amenaza real y en guerra psicológica porque sin lugar a la duda a nadie le gusta estar sometido a una amenaza de violencia generalizada de invasión de guerra de ataques de golpe nadie quien le gusta de ustedes y menos en la época navideña en que la gente lo que está es preparada para visitar un familiar una rumba adivinando dónde es la rumba de cada noche así es en Venezuela por lo menos pero funciona de las dos maneras periodista Brian Becker no no duda que la administración actual en los Estados Unidos que John Bulton de manera personal ha asumido un plan para llenar de violencia Venezuela y no tengo duda de que ese plan además incluye una guerra psicológica para amedrentar a los venezolanos pero tampoco tengo duda lo digo de mejor manera pero además Brian tengo fe infinita en la serenidad en el compromiso en la moral del pueblo de Venezuela y de la fuerza armada nacional bolivariana fe absoluta infinita en las fuerzas del pueblo venezolano y si un 11 12 y 13 de abril del año 2002 el pueblo en contraataque derrotó un golpe ya consumado ustedes ni se imaginan lo que somos capaces de hacer hoy que estamos mejor preparados mejor organizados y con más compromiso que nunca ni se imaginan que somos capaces de hacer por eso creo que es importante estas ruedas de prensa Brian para denunciar y hacerle un llamado a la sociedad de los estados unidos norte américa a los medios de comunicación de estados unidos a los movimientos sociales al liderazgo democrático auténtico de los estados unidos hacerle un llamado al propio presidente donald trump a a pasar a pasar a pasar la página del conflicto el enfrentamiento la conspiración permanente y ojalá más temprano que tarde ojalá pido a dios su bendición y todo su apoyo algún día podamos tener relaciones normales de respeto básico con el gobierno de los estados unidos norte américa ojalá 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 pudiera ser este año el próximo año pero nosotros vamos a buscar insistentemente insistentemente el diálogo el respeto mientras nos apertrechamos para resistir y para vencer cualquier intentona por donde venga la segunda pregunta la realiza desde la federación de rusia el colega víctor terboshky de la agencia sputnik mi nombre es víctor terboshky soy reportera de la agencia internacional rusa sputnik en su servicio en español primero gracias por la oportunidad para hacer la pregunta y mi pregunta sería la siguiente parece que la retórica desde estados unidos con respecto a venezuela es cada vez más belicista y no solamente se trata de una retórica sino también de acciones concretas por ejemplo yo creo que se puede mencionar sanciones que se imponen a venezuela y que le complican la vida visiblemente al pueblo venezolano también se puede mencionar yo creo que viajes por la región de funcionarios norteamericanos con el objetivo de complicarle la vida a venezuela también es decir crear un ambiente hostil para venezuela en américa del sur y tampoco yo creo que se puede pasar por alto un hecho tan grave como fallido atentado contra nicolás maduro quisiera preguntarle en qué medida realmente estamos asistiendo algo grave y qué está haciendo venezuela para impedir que esta situación desemboque en algo grave y probablemente en qué medida se pueda ubicar en este contexto esas maniobras militares conjuntas que dan ahora mismo que realicen ahora mismo Rusia y Venezuela y también en este contexto probablemente yo quisiera aprovechar la oportunidad para pedir y desarrollar un poco más el tema de la cooperación técnico y militar entre Rusia y Venezuela teniendo en cuenta que por desgracia hay escasa información al respecto muchísimas gracias y un cordial saludo desde Moscú muy bien desde Moscú tuvimos hace una semana exactamente un día como hoy a esta misma hora la reunión con el presidente Vladimir Putin una buena jornada unas más más de dos horas con todo nuestro equipo de trabajo todo el equipo de trabajo del presidente Putin estuvimos caminando por las calles de Moscú a 10 grados bajo cero con viento se le duerme uno la cara ¿verdad Silvia? se le duerme la cara uno caminamos bastante los muros del Kremlin porque hay unas ferias navideñas bien bonitas y aprovechamos para la reunión con el presidente Putin fue muy provechosa yo puedo calificarla la más provechosa de todas las reuniones que me ha tocado vivir o hacer ya como presidente con el presidente Putin en todos los sentidos las inversiones que conseguimos la cooperación técnico-militar que hemos fortalecido Venezuela tiene una cooperación estrecha nuestros oficiales y soldados van a los centros de entrenamiento rusos desde hace mucho tiempo ¿cómo es que los llaman? a los juegos militares y a los centros de entrenamiento rusos han ocupado el primer lugar en muchas competencias con 20-30 países de toda la región euroasiática en combate de tanques somos los primeros en utilización de misiles tierra-aire somos los primeros tierra-tierra somos los primeros en combate antiaéreo somos los primeros en utilización de los sud-goy hemos ganado medalla de oro en tierra y en aire medalla de oro compitiendo con los mejores pilotos los mejores soldados del mundo en condiciones de combate casi real prácticamente felicito a nuestros oficiales y soldados que han estado en todas esas competencias y en todos esos procesos de entrenamiento igualmente hemos fortalecido pues todo lo que tiene que ver con el proceso de mantenimiento de nuestros equipos militares que son de alta tecnología y debe llegar muy pronto a Venezuela comisiones de expertos para entrarle directamente al mantenimiento profundo de varias piezas militares que tenemos de varios equipos militares y a la transmisión de conocimiento que sigue pendiente tecnológico la otra pregunta que hace Víctor Ternosky de la agencia Sputnik de Rusia ¿cuál grave es la denuncia que hay? muy grave le digo yo son muy graves la información son de varias fuentes cuando uno tiene varias fuentes y la información es la misma y se cruza ya tiene alta credibilidad lo que estoy denunciando y cuando el contenido de la información es de esta característica es muy grave yo la califico de muy grave la denuncia que estoy haciendo la información que nos ha llegado de fuentes internacionales cruzadas y que nos permiten decir que desde la Casa Blanca el señor John Bolton dirige un plan terrorista contra Venezuela un plan golpista e intervencionista contra Venezuela y si en los Estados Unidos hubiera de verdad justicia el Congreso debería entrar a investigar a fondo esto la prensa debería entrar a investigar porque tienen forma y fuentes para confirmar todo esto no estoy hablando por hablar no estoy hablando por hablar y no voy a hablar después de que sucedan cosas no hablo antes hablo antes para alertar al país en primer lugar y alertar a la opinión pública y decirle estamos de pie no vamos a retroceder no nos vamos a arrodillar no nos vamos a rendir vamos a combatir y le vamos a garantizar a Venezuela la paz se lo juro a Venezuela le voy a garantizar la paz la democracia al precio que sea sé por qué lo digo sé por qué lo digo porque estamos preparados también se lo digo al periodista de Sputnik Venezuela está preparada para vencer somos campeones mundiales en elecciones en votos sí somos de verdad haber ganado 23 elecciones durante 20 años de 25 certamen electorales tiene que decir algo de nosotros cuando digo nosotros digo de todo un pueblo algo tenemos para ganar elecciones en el mensaje en el liderazgo en el programa en el trabajo algo hay yo se lo decía el otro día a una persona de la oposición le decía 20 años mi compadre le dije 20 años y dónde está la oposición ahorita después de todo lo que ha hecho en 20 años está mejor está más fuerte está más unida tiene un liderazgo es alternativa de poder en Venezuela y esta persona de la oposición me decía bajando la cabeza no estamos peor más divididos más débiles estamos casi desahuciados me dijo después de 20 años le dije bueno la culpa es de ustedes en primer lugar por recibir órdenes de la embajada gringa y depender de ellos en primer lugar no es una oposición independiente soberana venezolana nacionalista no la es y en segundo lugar por todos los inventos golpes de estado sabotaje petrolero sabotaje eléctrico sabotaje económico guerra económica van a las elecciones se retiran de las elecciones se inscriben se retiran se retiran se inscriben quien así puede avanzar en una sólida posición política nadie y nosotros no hemos mantenido en el mismo camino que hemos cometido errores claro que si que hemos tenido capacidad de rectificar también y capacidad para renovar la esperanza permanentemente hace 6 años que nuestro comandante se agravó más de uno por ahí calladito no apostaba ni medio por Maduro o no más de uno gazapadito por ahí Maduro no va a poder 6 años después aquí está Maduro humildemente pues aquí está Maduro digo yo humildemente porque no es Maduro no es un hombre es una fuerza histórica que se reveló a la injusticia de la dominación imperial una fuerza espiritual somos una fuerza de la historia somos una fuerza espiritual y llevamos la bandera de los gigantes de la historia y llevamos el legado de Hugo Chávez con mucha perseverancia con mucha decisión y cuando hacemos estas denuncias graves es porque forma parte del plan para preparar a nuestro pueblo y para preservar la paz del país no hay otra forma compañero a la orden la tercera pregunta corresponde a Osmari Hernández por la radiotelevisora CNN en español buenas tardes buenas tardes usted denuncia intentos de asesinarlo de imponer un gobierno dictatorial y de impulsar una escalada violenta esto ocurre en momentos cuando existe una controversia diplomática en el ámbito internacional de cara el 10 de enero cuando se iniciaría su segundo mandato países como Estados Unidos también la Unión Europea y miembros del grupo de Lima han advertido que van a emprender acciones diplomáticas de cara a esa fecha por considerar que la elección del 20 de mayo no fue justa democrática y transparente quisiera saber si a este escenario se debe la presencia de aeronaves de guerra rusas en Venezuela y estos entrenamientos que medidas se va a tomar y también donde se va a realizar esa juramentación del 10 de enero una segunda pregunta sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela si ya tiene fecha prevista fijada si le van a permitir también reunirse con organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos y quisiera cerrar preguntándole sobre el área económica que es la que más le preocupa a los venezolanos en este momento considerando que en el mes de enero de este año un cartón de huevo costaba 300 mil bolívares fuertes y en la fecha 140 millones de bolívares fuertes o el equivalente a 1400 soberanos quisiera saber si tienen estimados de inflación producto interno bruto producción petrolera y cuál es la evaluación que hace hasta el momento de las medidas económicas en cuanto a frenar la inflación la última pregunta te la contesto mañana que tenemos un acto económico pero el programa de recuperación económica va bien en medio de una situación de guerra económica brutal defendiendo el derecho al trabajo defendiendo el derecho a salarios indexados y ralentizando se dice ralentizando es una palabra poco usada pero que suena bonita ralentizando expectativas altas tenemos y positivas para el primer trimestre del año 2019 pero mañana tenemos un evento económico tengo anuncios muy importantes mañana dentro del proceso económico sobre las otras 15 preguntas sobre la pregunta de las acciones diplomáticas del gobierno de Estados Unidos y su gobierno satélite que hagan lo que quieran Venezuela tiene una constitución una legalidad hubo elecciones legales y yo voy a ser presidente por lo menos hasta el 10 de enero del 2025 digo porque no sé si voy para la reelección eso no lo sabe nadie eso es otro tema pero yo soy presidente del 10 de enero 2019 al 10 de enero 2025 democrático y espero que me vaya mejor y espero que todos ustedes me deseen lo mejor y espero que a todos los venezolanos nos vaya mejor son las reglas de la democracia este periodo fue culminar en medio de la guerra y la amenaza y la agresión permanente culminar el primer mandato que me dio el comandante Chávez y ahora me toca cumplir las expectativas de consenso de las fuerzas revolucionarias venezolanas y el voto del pueblo porque si la primera vez fue Chávez que me dijo te quedas Nicolás te dejo al frente de esta revolución ahora fue el consenso de las fuerzas revolucionarias y el voto del pueblo aunque yo en mi corazón siento el mandato de Chávez todavía fresco y creo que el pueblo también lo siente así así que los gobiernos que hagan lo que quieran si se quieren ir de Venezuela con sus embajadores que se vayan todos ya que se vayan a Venezuela no la va a chantajear nadie quien se quiera ir con su embajador ahí está el aeropuerto de Maiketía váyanse de aquí ahora el que se quede se quede respetando a Venezuela respeto a Venezuela Venezuela tiene suficientes amigos en el mundo que nos respetan y nos quieren las más importantes potencias de este mundo nos respetan nos apoyan y nos quieren pero a mi no me va a venir ningún embajadorcillo a ponerme a la cara o respeta o se va allá ellos allá ellos sobre el tema de las aeronaves rusas lo que pasa es tu preguntaste muchas cosas y dejaste sin pregunta al otro periodista forma parte de los planes naturales de cooperación la respuesta que ha habido de algunos funcionarios de los Estados Unidos es como dijo la cancillería rusa inadecuada han salido a explotar en 20 pedazos de odio declaraciones tweets estados unidos que tiene más de 700 bases militares en el mundo que tiene el presupuesto militar más grande del mundo con 40 millones de pobres viene a decir que nosotros malgastamos el dinero el presidente Putin y yo porque tenemos cooperación militar eso se llama inmoralidad Estados Unidos si dedicara solamente el 10% de su presupuesto anual militar a gastos sociales en el mundo se acabaría la pobreza en África por ejemplo en 5 años se acabaría la pobreza en África van a venir a nosotros 700 nosotros no tenemos ninguna base militar en el mundo ni nunca la vamos a tener en primer lugar porque no queremos y en segundo lugar porque somos un país antiimperialista solamente en Colombia tienen 7 bases militares para que salga el señor Duque a decir que esto es un acto inamistoso inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela para matar al presidente de Venezuela eso si es inamistoso Iván Duque escúchame Iván Duque carita de ángel y alma de diablo yo dije la otra vez tiene una carita de ángel usted lo ve hablando a Duque pero luego que agarrarle los cacheticos chuki 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 hacer así chuki 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 es un chuki es un chuki es increíble rompió el récord en 90 días acumuló 80% de repudio nacional en las calles de Colombia se niega a hablar normalmente los dos gobiernos Colombia y Venezuela tenemos formas de comunicarnos ellos se niegan porque están preparando una guerra contra Venezuela y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted señor Iván Duque yo viene a decir que porque tenemos cooperación los aviones que vienen a mostrar su técnica a compartir con nuestra fuerza armada en relaciones de respeto ningún militar ruso viene a violar niñas venezolanas como ha sucedido en el Tolemaida la violación de niñas colombianas por parte de militares estadounidenses por ejemplo así que las aeronaves vienen y van a seguir viniendo equipos militares de otras partes del mundo a compartir con nosotros nosotros tenemos el sistema de armas necesario para defender a nuestro país nunca hemos agredido a ningún país ni lo agrederemos pero estamos preparados para defendernos defendernos estamos fortaleciendo la moral la disciplina la organización y el sistema de armas de la fuerza armada nacional bolivariana y en estos días muy pronto vamos a dar una sorpresa muy bonita en el espíritu chavista navideño del fortalecimiento de nuestra capacidad de defensa que se estén muy pendientes en estos días sobre la juramentación no tengo conocimiento todavía del programa ese programa lo dirige la vicepresidenta Delsi Rodríguez todo lo que va a ser la juramentación oficial que se va a dar en Venezuela y que va a fortalecer y que va a fortalecer desde el punto de vista institucional nuestra vida democrática la otra pregunta la pregunta la realiza Alex Vázquez por la agencia Bloomberg si buenas tardes presidente además de los planes de cooperación militar con Rusia usted anunció que había inversiones en el área petrolera y en el área de minería habló de 5 mil millones de dólares para el área petrolera y mil millones de dólares para la minería quería saber si esos eran préstamos nuevos o partes de inversiones anteriores hay estimaciones que dicen que Venezuela podría llegar el año que viene a producir un millón de barriles de petróleo o menos yo entiendo que estos planes es para elevar la producción un millón de barriles ¿cómo piensa hacerlo? ¿cómo piensa elevar la producción petrolera? y una segunda pregunta bueno el año que viene también hay que pagar miles de millones de dólares en deuda a tenedores de bonos ¿cómo piensa también pagar el gobierno esto? está la información de que se solicitó un préstamo a la CAF no sé si es cierto o no por unos 500 millones de dólares y también de que se iba a solicitar repatriar 14 toneladas de oro que estaban en el Banco de Londres no sé si eso es cierto o no entonces un poco para ver cómo va a ser frente a ambas cosas también dijo que iba a aumentar el precio de la gasolina tercera y última pregunta eso sigue en marcha como parte del plan económico no te pierdas el programa de mañana pero de todas maneras para que te gane el sexta tique de hoy y el petro te voy a contestar las inversiones que anuncié son inversiones nuevas son no son préstamos son inversiones todas 5 mil millones de dólares en inversión para llevar la producción rusa en el campo petrolero en Venezuela a casi un millón de barriles diarios el próximo año solo de la inversión rusa toda una primicia que te estoy dando a un millón pero además esos 5 mil millones van a servir para adecuar muchas instalaciones petroleras y poder dar un salto en la producción a nivel global vamos a desarrollar en el año 2019 un plan y hemos venido adecuando la inversión internacional extranjera la inversión china la inversión rusa la inversión estadounidense y la inversión nacional yo estaba ayer en una reunión estuvimos hasta la noche tarde con el equipo económico con el vicepresidente económico mejor dicho la vicepresidenta ejecutiva y aprobé de un fondo especial que tenemos por ahí en Caletado eso no se puede traducir no se va a entender en la agencia de noticias un fondo especial que tenemos para la inversión la aprobé mil millones de dólares a la vicepresidencia económica para elevar la producción petrolera pues sin lugar a duda hace falta inversión hace falta meter recursos y estamos consiguiendo la inversión de inversionistas extranjeros en una fórmula soberana de ganar ganar y estamos apartando recursos para las inversiones sobre el tema de la deuda ten la seguridad absoluta bloomberg yo veo el canal bloomberg todos los días verdad silia el canal 710 tú lo ves bloomberg yo lo veo siempre porque llevan noticias tienen el precio de los commodities pero aquí a la derecha tiene un renglón de noticias que van actualizando todas las noticias de Venezuela son negativas todas todas no es tu culpa lo estoy diciendo con un comentario todas todas impresionantes es más a veces anuncian cosas que no han sucedido y yo mismo agarro el teléfono y llamo a la vicepresidencia a los ministros mira bloomberg está diciendo esto no investigamos eso no sucedió en Venezuela hoy tienen que cuidar eso digle allá en Nueva York no mucho después te lo digo mucho mucho no impresionante ojalá saquen estas cosas que yo digo igualmente sobre la deuda nosotros estamos en un proceso de renegociación exitosa va muy bien la deuda externa venezolana así que nosotros no vamos a tener ninguna falla en ese proceso de reconocimiento de la deuda del 2019 como no hemos tenido ninguna falla en los años anteriores hay que recordar que del 2015 al 2017 pagamos 74 mil millones de dólares hay que recordar que este año hemos pagado puntual todo lo que hay que pagar mientras se va renegociando el resto Venezuela va a tener sus recursos en la Casa Blanca en la oficina de John Bulton él se la pasa afirmándole a la gente que convoca reuniones que Venezuela no se va a poder recuperar en su ingreso petrolero que nos van a asfixiar y que la asfixia va a hacer la caída de Maduro eso es lo que dice Bulton que Venezuela no se va a recuperar ellos tienen algunas piezas sin lugar a duda en PDVSA nosotros estamos combatiendo contra dos tipos de males las mafias corruptas que se enquistaron en PDVSA y todo lo convirtieron en un negocio y que negocian y roban al país un combate permanente contra esas mafias corruptas que se visten de rojo rojito que se ponen máscaras diversas y un combate permanente contra gente infiltrada captada por la embajada gringa que ellos creen que pueden actuar para echar para atrás a la empresa petrolera para remar para atrás de un combate permanente contra pudiéramos decir dos tipos de mafia la mafia corrupta y la mafia infiltrada a veces resulta que se se juntan se confunden uno solo pero Venezuela tiene la seguridad en el año 2019 hemos hecho las previsiones tempranas para la inversión que garantice el crecimiento sostenido de la producción petrolera y ten la seguridad que Venezuela va a salir airosa un año más como buen pagador de su vida externa y en el proceso de renegociación general que estamos y reestructuración la quinta y última pregunta la realiza la colega Erika Ortega Zanoja por la televisora RT buenas tardes presidente más allá de la denuncia pública que acaba de realizar quisiera saber qué acciones van a tomar en diversos escenarios si es que va a ser así diplomáticos qué cosas le resta a Venezuela por hacer para denunciar entonces al consejero de seguridad nacional quien recordemos también fue uno de los principales promotores de la invasión a Irak en ese sentido también qué mensaje le da usted a los pueblos del mundo y al pueblo bolivariano al pueblo venezolano sobre esta situación pero también aquellos sectores de la oposición que incluso en algunas oportunidades a través de las redes sociales los vemos llamando por una intervención en Venezuela y también ya ha dicho que la vicepresidenta se está encargando del programa para la toma de posesión pero quería saber si tiene alguna información sobre invitados internacionales para este evento del 10 de enero y por último si me permite con respeto quisiera preguntarle sobre tal vez un poco de información adicional a la que ya dio el ministro del poder popular para la defensa recientemente sobre esta operación Tepuy protector que me parece importante como periodista y como venezolana sobre denuncias de minería ilegal en el parque nacional Canaima que nos ha sensibilizado tanto a sectores opositores como también a sectores dentro del chavismo y obviamente a la comunidad periodística en general gracias bueno gracias sobre la última pregunta ya ayer nuestro ministro general en jefe Vladimir Padrino fijó pautas muy certeras y claras estamos en un combate contra la minería ilegal en todo el país pero particularmente en el estado Bolívar los daños que se le han hecho al parque Canaima y al sistema de ríos circundantes son terribles dolorosos yo le decía a un capitán indígena la otra vez ustedes son los garantes que deben guardar y custodiar el tesoro de la Pachamama de los ríos es doble delito para un indio es doble delito 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 ante las leyes de la república y delito ante las leyes de Dios que un indio se involucre en mafias que destruyen el río el parque que destruyen su comunidad y que van a dejar en la orfandad absoluta a su familia a su comunidad en los años que están por venir porque esos indios que están ahí los pemones y el resto de las comunidades indígenas están ahí desde hace 10 mil años y son los que han preservado ese parque o esos lugares naturales que hoy son parque nacional y nosotros estamos obligados a liberar todos los parques nacionales del estado bolívar y todas las regiones mineras a liberarlas de mafias ecocidas porque es un ecocidio lo que se está cometiendo allí es un ecocidio y yo llamo a la unión nacional a la unión de todo el país y en el estado bolívar llamo a la unión de todo el pueblo y le doy la orden pública al jefe de la red higuaiana al jefe de la sod y bolívar que garantice la estabilidad la seguridad y la defensa de la naturaleza en el estado bolívar hay grupos armados han conseguido lamentablemente infiltrar algunas comunidades indias ahí es donde entonces comienza la campaña internacional y uno pregunta entonces ¿puede un indio tener un fusil disparar contra la fuerza armada y destruir el río? ¿puede? ¿tiene impunidad para eso? pregunto yo a la comunidad mundial no ¿verdad? detrás de esto saben ustedes yo lo he denunciado está una mafia en el estado bolívar una mafia política de la derecha un sector muy golpista Andrés Velázquez y Américo Desgracias son los dos personajes políticos detrás de estas mafias si el ministerio público me tiera un poquito la lupa lo que encuentra ahí es pudrición detrás de esto la mafia del oro está con la mafia política y no podemos permitir grupos armados aquí ministros generales almirantes hoy va a haber un diálogo gobernador del estado bolívar iba a una jornada de diálogo porque nosotros desarrollamos jornadas de diálogo con la comunidad indígena para profundizar el diálogo y la alianza con la comunidad indígena del estado bolívar con la comunidad Pemón para que ellos sean los protagonistas de la limpieza del parque nacional Canaima de la custodia del parque nacional Canaima limpieza en el parque nacional Canaima y luego un sistema de custodia donde estén los pueblos indígenas eso sí con las armas pero de la fuerza armada nacional bolivariana hay que reformatear todo el sistema de seguridad todo el sistema de seguridad porque lamentablemente donde aparece oro llega la locura saben ustedes sobre las otras preguntas que otras acciones vamos a tomar bueno la cancillería informará vamos a informar de todas estas denuncias a partir de hoy a todos los gobiernos del mundo a todo el cuerpo diplomático en el país va a ser citado va a ser informado vamos a informar a todos los organismos internacionales Secretaría General de Naciones Unidas y bueno todos los organismos internacionales como tiene que ser esta denuncia y vamos a mantener todos estos días bueno la información de otros detalles de este plan que seguramente serán develados por nuestro ministro de comunicación para mantener muy bien informado y ojalá yo tengo la esperanza de que los medios de comunicación estadounidenses CNN en inglés en este caso yo siempre veo CNN en inglés New York Times Washington Post que no nos quieren pero que digan la verdad de esto que develen ellos tienen muchos datos sé y me consta que tienen muchos datos sobre estos temas muchos datos sobre estos temas ¿qué mensaje le enviamos al mundo? nuestro mensaje al mundo es es el tiempo de defender a Venezuela ese es nuestro mensaje al mundo es el tiempo de defender a Venezuela y su derecho a la paz hay que detener la locura neofascista que viene del norte Venezuela no va a ser víctima no va a ser víctima de una agresión neofascista para que después se escriban libros y se hagan videos y documentales en el mundo como se hacen documentales y videos de la experiencia de Salvador Allende o como se hacen videos y documentales de la República Española no que Hitler se metió apoyó a Franco hizo tal y arrasaron al pueblo español del año 1936 al 39 esa no va a ser la experiencia de Venezuela no nuestra experiencia va a ser que vamos a detener a neutralizar y a derrotar todos estos planes yo le digo al mundo le hago un llamado al mundo a la solidaridad al apoyo a la revolución bolivariana con firmeza a la izquierda a los movimientos progresistas a los movimientos sociales a los movimientos democráticos humanistas a toda la gente que tenga conciencia en este mundo la solidaridad con Venezuela porque tanta campaña sucia ha hecho que algunos sectores se retraigan de hablar de denunciar así pasó con Allende no había quien defendiera Allende en el mundo solo una voz Fidel Castro Cuba dejaron Allende solo dejaron a la República Española sola quienes podían apoyarla la dejaron sola afortunadamente Venezuela no está sola tiene pueblo y tiene gobiernos y pueblos en el mundo que nos apoyan y vamos a salir adelante tengan la seguridad ese es mi mensaje del mundo a la oposición le pido a Dios que les abra el corazón a la oposición que vive en Venezuela que son vilipendiados y pisoteados por estos mismos grupos golpistas nosotros en el hipotético caso que tengamos que enfrentar una agresión lo enfrentaríamos en la primera línea pero esa oposición que se ha quedado en Venezuela que es más repudiada y despreciada por estos sectores golpistas yo no sé qué iría a hacer ojalá a tiempo ojalá a tiempo reaccionen y condenen todos estos planes y no salgan a jugar hacerle el juego a los sectores extremistas ustedes han visto lo que ha declarado este señor conocido como el vampiro de Madrid ustedes conocen al vampiro de Madrid se está secando no puedo decir más pero el vampiro de Madrid se está secando él ha llamado varias veces a Antonio Ledesma a una intervención militar contra Venezuela tú y cuántos más provoca decirle ¿verdad? tú y cuántos más Antonio Ledesma vas a venir tú Antonio Ledesma en el frente en la intervención militar hasta se han peleado para ver quién es presidente de la junta de gobierno llamada así si es Ledesma si es Julio Borges si es María Corina Machado ahí está el trío macabro de la muerte ahí están yo no estoy inventando ahí están sus declaraciones sus mensajes por redes sociales es que hay dos oposiciones no sé una oposición que se quedó en el país y quiere hacer política y quiere una perspectiva democrática ojalá y una oposición que se fue del país que vive entre lujos y mansiones y desde el lujo y la mansión pide la intervención militar de Venezuela que cada quien saque sus propias conclusiones nuestro mensaje sobre todo a los sectores opositores de base al ciudadano de a pie es sigamos creyendo en Venezuela vamos juntos yo lo digo es una consigna pero es una verdad yo le digo a la persona opositora que no es bolivariana no es chavista y vive en Venezuela yo le digo vamos juntos todo es posible vamos juntos por Venezuela juntos unidos a hacer prosperar este país a recuperar nuestro país aquí vamos a estar nosotros aquí están nuestros hijos nuestras hijas aquí están nuestros nietos nuestras nietas aquí están nuestros abuelos nuestras abuelas nuestros padres y madres aquí están esta es nuestra tierra Venezuela es una tierra bendita bella sagrada que felicidad siente uno cuando te preguntan usted de donde es de Venezuela grande suena bello yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas más allá de las diferencias que podemos tener en la política en la ideología a obrar por el bien del país a rechazar todas estas locuras y a unirnos para hacer de nuestro país un país mejor en este fin de año dos mil dieciocho y sobre todo en la perspectiva del año dos mil diecinueve este es mi mensaje a la oposición sobre los invitados internacionales no sabría decirte si sé que viene mucha gente representantes de gobiernos etcétera pero no tengo los datos ahorita esperemos apenas estamos a doce de diciembre esperemos para poder visualizar cómo va a ser todos esos actos de enero y sobre todo el próximo año el próximo año donde nosotros vamos a estar conmemorando en febrero en enero vamos a estar conmemorando el aniversario número veinte de la llegada al gobierno del comandante Hugo Chávez y del inicio de la revolución bolivariana veinte años de aprendizaje de lucha de avance de dificultades veinte años de dignidad de independencia absoluta veinte años de una nueva historia vamos a estar también conmemorando por lo alto junto a nuestro pueblo el bicentenario del discurso de angostura y la instalación del congreso constituyente de angostura donde se fundó Colombia con nuestro libertador Simón Bolívar allá estaremos en Ciudad Bolívar el quince de febrero ahí estaremos el quince de febrero en Ciudad Bolívar junto al pueblo y junto a todo el pueblo de Venezuela en una conmemoración cívico-militar los ejércitos libertadores del centro y de oriente llegaron a Guayana la liberaron se convocó congreso constituyente y el libertador dio el discurso que marcó el proyecto bolivariano hasta nuestros días el discurso de angostura marcó el proyecto de lo que había que hacer con la república por doscientos por trescientos años va a ser una celebración de mucha felicidad tenemos mucho trabajo buenas noticias para fin de año mañana voy a dar algunas de esas noticias y después buenas noticias para el arranque de año para mantener un ritmo una dinámica permanente de nuestro país yo no dejo de sorprenderme de la nobleza del pueblo de Venezuela de su conciencia es impresionante las señales que da el pueblo de Venezuela permanentemente el pueblo de Venezuela quiere mejorar su situación prosperar avanzar estabilizarse eso es lo que queremos todos los venezolanos el pueblo lo que quiere es paz diría alguien por allí así o más claro el mensaje de paz que tiene el pueblo así o más claro la gente no quiere ni violencia ni conflictos internacionales ni guerra ni golpe de estado no, 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 no la gente quiere progreso prosperidad convivencia yo en ese sentido inclusive lo vuelvo a ratificar para despedir esta comparecencia esta rueda de prensa yo inclusive lo digo en dos direcciones yo no le voy a echar gasolina al fuego al contrario hay que apagar todas esas candelitas que quieran prender por ahí si el presidente Donald Trump quisiera algún día y decidiera cambiar su política la política fracasada de Barack Obama sobre Venezuela porque el presidente Trump ha continuado una política que fracasó con Obama si el quisiera cambiar esa política y entrar en diálogo con Venezuela estoy a la orden donde quiera cuando quiera y como quiera para estrechar su mano y dialogar todos los temas que hay que dialogar agenda abierta ese es mi mensaje al presidente Trump y si la oposición venezolana que vive en Venezuela la oposición que quiera hacer política algún día quisiera conversar dialogar y avanzar con agenda abierta estoy listo y preparado para dialogar con agenda abierta a veces periodista a veces yo digo esto y hay quienes en el norte o en la oposición venezolana dicen ay Maduro está débil ay Maduro se asustó lo dicen compañeros militares Maduro Maduro está hay una palabra fea asustado míralo como tiembla está temblando Maduro llamó al diálogo lo quebramos y aplaude compadre y se chocan los vasos de whisky lo quebramos llamó al diálogo otra vez porque no entienden vale la base es una sociedad civilizada de una sociedad del siglo XXI de una sociedad democrática es el diálogo entre diversos es la conversación es la convivencia es el respeto tú con tus ideas allá y yo y nosotros con nuestras ideas aquí yo ratifico mi llamado al diálogo donde ustedes quieran con quien ustedes quieran como ustedes quieran con agenda abierta a la oposición venezolana que vive en Venezuela le ratifico mi llamado al diálogo al diálogo fructífero al diálogo navideño al diálogo viendo al futuro cuando quieran donde quieran y como quieran buenas tardes pues que Dios bendiga a Venezuela que Dios los bendiga a ustedes feliz año si no nos vemos antes feliz navidad también que el niño Jesús le traiga todo lo que ustedes pidan gracias enliza esta importante rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que ha dado el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en esta conspiración grave que ha denunciado desde la Casa Blanca el protagonista el asesor nacional de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump John Bolton quien justifica o quien busca una intervención militar en el país así como también asesinar al jefe de estado venezolano y vulnerar la democracia en el país ha dicho que Venezuela no se arrodilla ante nadie mantiene su dignidad en alto y hace un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana máxima alerta ante estos planes conspirativos desde Estados Unidos y Colombia es la información que se maneja a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores con ella voy a retornar el contacto a los estudios de la noticia adelante